Una pregunta surge después de recorrer la exposición fotográfica que actualmente tiene el Museo Amparo Manuel Álvarez Bravo, un fotógrafo al acecho curada por la exposición por Laura González y Gerardo Mosqueira Hay fotografía mexicana y al decir fotografía mexicana no me estoy refiriendo a una fotografía de indígenas de zonas arqueológicas, de mercados o de platillos regionales me estoy refiriendo a una corriente de fotógrafos mexicanos que son artistas de la fotografía yo creo que sí hay una fotografía mexicana y esa fotografía mexicana sin ninguna duda la encabeza Manuel Álvarez Bravo y definiría yo a la fotografía mexicana como una fotografía hecha en México para el mundo no es una fotografía que se queda buscando el consumo de México y de los mexicanos no, una fotografía que partiendo de lo que somos, de lo que hacemos, se plantea la conquista del mundo Manuel Álvarez Bravo encabeza una importante playa de fotógrafos que aunque no todos hayan nacido en México hicieron fotografía mexicana como Juan Rulfo, como la misma Lola Álvarez Bravo, como Graciela Iturbide, Paulina Lavista Mariana Jampolsky, norteamericana de origen ruso-alemán que ha hecho fotografía mexicana de alta calidad artística yo le recomiendo ampliamente que vaya a ver, a admirar, a analizar si es que lo quiere la fotografía de Manuel Álvarez Bravo fotografía mexicana ciertamente hecha para el universo hay quien dice, hay una máxima que dice que hay que hacer a partir de la aldea arte para el mundo, arte universal y Manuel Álvarez Bravo lo consigue Manuel Álvarez Bravo, un fotógrafo al acecho en el Museo Amparo elige lo que quieres ver Canal Puebla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!